Más información www.aliancesivitas.com el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo está haciendo un diagnóstico acerca de la participación política de las mujeres en comunidades indígenas principalmente regidas por usos y costumbres y la idea de que nos podamos reunir es que ese diagnóstico y esa es como la visión de alianza pueda salir de lo que hacen los compañeros en sus gabinetes, en sus oficinas, en sus computadoras sentadas con tranquilidad pero fundamentalmente de la opinión que puede salir de la misma discusión que tengamos entre hombres y mujeres en este caso y en la comunidad y que esa va a ser como la principal fuente de información quienes realmente saben cuál es la situación de las mujeres y de la participación son las mujeres y son las personas de la comunidad entonces nosotros como alianza para construir este diagnóstico junto al PENUS es fundamental tener esa visión entonces la invitación nuevamente es así a compartir con mucha confianza lo que tengamos que decir porque va a ser muy importante para saber cómo va el asunto y un poco la dinámica del taller ahorita yo voy a hacer un diagnóstico participativo acerca de la participación es también esta visión de entender la participación como en muchos lugares y espacios o sea la participación de una persona en un momento de la historia no solo se reduce a los grandes hechos políticos a la asamblea o a otros lugares la idea de hacer es por ejemplo la semana anterior nos comprometimos a hacer un diagnóstico de salud o sea y cómo esos diagnósticos y esas instancias son formas de participación también y ahí vamos a ver algo que las políticas públicas como este asunto que nos compete a todos todos tenemos que ver, o sea la salud parte, es un patrimonio propio de toda la sociedad y en ese sentido también es un asunto público y es una política y participar en ella con una forma de contraloría social, de monitoreo para que esas cosas se hagan bien con una forma de participación no, no, entre ellas que hacemos una que el año pasado que necesitamos con mujeres, no con mujeres es ir a la asamblea porque en el del país las mujeres se mueven en la asamblea y una de las que hicimos fue ir en el pasado de abuelo en la asamblea de las autoridades y esta vez que es lo que ya estamos pensando y otra vez como hagamos digamos la participación comunitaria mi nombre es Otidiana Olasco Bautista vengo de la comunidad de Santo Domingo, Tepoxtepec soy trabajadora de una institución IMS Oportunidades entonces trabajo en una comunidad pública rural que mi hermana Rica me invitó yo me llamo Irma Manuel Marín soy madre de mi familia me dedico a todo y que va a ser la próxima suplente de de que se 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 ha olvidado yo me llamo Cristina Magaña vengo del Distrito Federal y me dedico a coordinar un programa que tiene que ver con participación de los pueblos indígenas en los distritos electorales que se resignaron en 2004 y de los cuales digamos que hay otras por una parte bueno yo soy Magdalena Pedro Estrada vengo de San Juan de Chicovi soy maestra de preescolar y también represento un grupo una organización que se llama Esperanza Milla y en ese grupo pues hemos trabajado con igual como aquí no impartir talleres sobre violencia sobre la estructura y funciones municipales y si nuestro trabajo social yo soy ingeniero agrónomo y como por la carrera que tengo pues estoy trabajando en el municipio como técnico de microfoncas trabajamos con varios grupos con proyectos productivos elaboramos proyectos y pues trabajamos tanto con grupos mixtos hombres y mujeres y también trabajamos con puras mujeres Bueno, mi nombre es Salmina Domínguez y yo soy de aquí de Ayurta trabajo en esta organización comunitaria y nos dedicamos a trabajar con el grupo de niños de 0 a 5 años igualmente con las mamás de estos niños y mi participación comunitaria en la comunidad pues es de esta manera trabajar con el grupo de mamás no hay nada o algún cargo y suscríbete y suscríbete y suscríbete Gracias.